Al centro de la pista Vamos a bailar 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 Esta noche Mi carnalito Lomo de Miento TV El mecánico destructor Todos los chulos del alto Y apreciate eso Esta noche para Miriam Ya nos acompaña Vamos a bailar Siembra con el plodo de los carbonas Toda la banda Y apreciate Esta noche La banda Y apreciate eso Lleva con el plodo de los carbonas Siembra con el plodo de los carbonas Vamos a bailar Para Dulce Neas Este gran amor Es amor Vamos a bailar El famoso Pepe cumple Que bueno que están saltando Siembra con el plodo Que bueno que están saltando Siembra con el plodo de los carbonas Hoy aquí sonó Hoy aquí sonó Los olivos Con el plodo de los carbonas Y el plodo de los carbonas Y el plodo de los carbonas El boy Y todas las bandas De la zona Son Llorando El trato Ya se me olvidó anotar La banda borracha Sí Vamos Vamos Mi carnal El plodo de los carbonas Llegó sonido Llegó sonido Llegó sonido Esa noche Salud Los olivos Buenas noches La banda La siniestra Sí Yo soy Sonido Jokers Son Cali Colombia Esa noche La bella Quine Yo la pediré Chica 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 Sensación 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 Me la dan Hoy solita La quiere Vamos a bailar Una cuba en el cerro Una cuba en el cerro Sube en el monte Vamos a bailar Vamos a gozar Lo mueve miedo de Mi carnalito Sonido Jokers Cali Colombia Viene Viene Vamos a bailar Vamos a bailar Y la racha Te mandan Con el cerro La negrita Y la racha Está bailando De a mí caliente Yo la seguiré bailando Las enfermas van llorando El brazo me va pingando Todo el mundo va gritando Qué bueno que está pasando A con eso Se va de mitad Eso es Lo mueve miedo de No me va a bailar Vamos a bailar Y la racha Se va de mitad Y la racha Y la racha Y la racha Bueno mis amigos Ahí es el bonito número Para todos chicas